¡No, si! ¡Quieres no! Es para ti, ¡pum! ¡A ana, a ana! Me he visto aquí. Me he visto aqui. Si me han usado aquí el choque, me han puesto en los 5€ y me han puesto en patoncina. La raccogna, de lo que la voy yo. Y niente, resto aquí, fino a que hora son? É 4.28. Fino a las 4... Fino a las 5 resto, dai. 5 resto. Pero si me ne salvo. ¿Dónde salvo las 5? Cioè, resto fino alle 5. Papá viene a poco fino a 5 e mezzo. Alle 5 e mezzo me salgo su. Su, cioè su, 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 proprio. Proprio lì dove ci sono quelle graste, vedete? Non proprio, non proprio lassú. Scusate, ciao. Dope, dope.